2 2 Pum 0 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 5 La trampa a la porta. Cinco casas. Cinco casas. El de Vallejo. ¿Dónde salió la trampa? ¿Dónde salió la trampa? ¿Dónde salió la defensa? ¿Dónde salió la defensa? El puro cochinero salió. El avión salió chido. El avión salió chido, pero... El avión es bono. El avión es bono. El avión es bono. No, el avión es bono. No, no, la trampa esa del otro. El avión es bono. Yo me he tomado la visión. ...es salvato. Mira qué es la. El de Vallejo. ¿Dónde salió la fiesta? ¿Dónde vas a ser la fiesta? ¿Dónde vas a comer? No, la escuela. ¿En un lado pidieron que hablas? Gracias. 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 ¿Me quedas conmigo? ¿Qué pasó? ¿Esa es su área, no? ¿Qué pasó? Por él puedo hacer una convocatoria especial nomás A ver, un grupo de personas que hicieron otra parte A ver... ¿Qué pasó? ¡Ahí es! Dale, aparte, ¿puedes? ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Oye! ¡Casi! ¡Casi! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Pero no me está! ¡Pero no me está! ¿Cómo? ¿Es la convocatoria especial nomás? ¡Gracias! 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 No me acordé de la segunda de que no puedo hacer una convocación. ¡Ah, no! Ya, está bien. Se me olvidó, me quedó. Ya tengo que planificar la juguera y no puedes hacer nada así. ¿Cómo así? Buenas tardes. 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 ¿Algún perro perro? 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 ¿Algún perro perro perro? ¿Algún perro perro perro? ¿Algún perro perro? ¿Algún perro perro perro? ¿Algún perro perro perro? ¿Algún perro perro perro? ¿Algún perro 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 perro? ¿Algún perro 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 perro? ¿Algún perro 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 per Se va a hacer menter esto En tu turno va, en cadena En tu turno va, en cadena No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.